¡Vale viejo! Desde Moesto, California El güero y su máxima generación Con nuestros compas de... Y dice más o menos así ¡Tatuajes! 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 Tendo mi felicidad Alejo De ti siente tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Me alejo Pero eso de que te olvide No sé ¡Tatuajes! ¡Tatuajes! ¡Tus besos! Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar tu aliento Me voy Pero te llevo dentro De mí ¡Ay no pa viejo! ¡Ese es un adulto ranchero! Tendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor en el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tanto a que ese tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tanto a que ese tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Salud Me voy, pero te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí